Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están? ¡Bien! Ayer fue quincena y no lo celebramos, Cristian. Ayer fue quincena, no me invitaron, se supo que muchos se fueron a tomar saliendo de aquí para festejar. Pero la quincena se celebra un día después, tienes toda la razón, Julito. Nada más que ya no hay con qué celebrar, hermano. ¿O a usted le queda algo, señora? ¿A usted le queda algo, señor? Señorita, ¿a usted le queda algo? No. Ya no queda nada. Ya no quedó. ¿Eh? Estoy esperando lo demás, el recuerdo. Ya está esperando Mayito la de su caja de ahorro. Ya Mayito ya quiere caja de ahorro, muchos así estamos, ¿no? Con caja de ahorro, ¿no? Pues apenas es Mayo. La tanda, ¿no? Pues fuiste el número uno. ¿Y qué no es? ¡Pobre, mi Karen! ¿Y no es con números pares? O sea, el Mayito cree que la tanda es con números pares. ¿Qué no la tanda es con números pares? Oigan, muchos saludos porque en estos instantes se prenden todas las televisiones, todos los televisores, en imagen televisión, en el mercado Luis Donaldo Colosio de Santa Marta Catitla. Saludos a todos los del mercado Colosio, allá en los Reyes La Paz, por el rumbo de Santa Marta Catitla. Me dijo una vecina de allá, me dice, oye Nachito, ¿se hace cuenta que yo fui el martes, el lunes o el martes, Cristian? Pues al mercado, ¿no? Y pues iba con la de las verduras y ahí estaba de pisa y corre. Luego iba a la carnicería y ahí estaba de pisa y corre. Luego me seguí derecho con el de la crema porque le debo una lana y ahí... Se gastó su quincena. Entonces, como era quincena y pues tenía que pagar la tanda, yo me seguí derecho. Y ahí estaba... ¿cómo se llama? Pisa y corre. ¿Cómo se llama el programa? Así se llama el programa, pisa y corre. Pisa y corre. ¿No es de primera mano? Ah, sí. ¿De PC? Pues de primera, de primera, no. Y ahí estábamos. Así que gracias al mercado Colosio. Saludos. A todos los locales donde nos sintonizan en el mercado de Oaxaca o en los mercados de Oaxaca, en Puebla, donde nos ven allá en... también en el estado de Tlaxcala, nos escribieron muchos mensajes también de Veracruz. En los mercados, es más, señora, señor, vamos a hacer una cosa. A ver. Cuando vaya al mercado, chéquese los... las pantallas, los televisores. Y no compre donde no estemos. Hoy hay niños en la casa. ¿Cómo ven? Hoy hay niños en la casa. ¿Eh? Hoy hay niños en la casa. Entonces, hoy, pues, hoy las mamás, este, ahorita vamos a ver cómo van a reaccionar los niños en la casa. Gracias por adelantarte, Andrés. Este, pero la dinámica es esta. La dinámica es esta. Cuando vaya usted al mercado a comprar, pues, va a comprar, ¿no? Lo del día de hoy, señora, señor. Señor, si usted es de esos maridos o parejas responsables que se hace cargo de las labores del hogar, no compre donde no estemos. Así. De plano. De plano, una estrategia, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, bien. Y nada más, sí le voy a pedir una cosa a los locatarios que se van a beneficiar de esta mercadotecnia. Pues, que se mochen, ¿no? Ha venido Universidad 2014, ¿no? Mándenos ahí, pues, una cajita de mangos. Ahorita está la temporada de mangos. Foro 3, ¿eh? Foro 3. Foro 3, foro 3, ¿eh? Porque luego se quedan allá en la entrada, se va repartiendo en imagen radio, que los de Excelsior del periódico van agarrando, ¿no? No. Foro 3 directamente, sellado perfectamente. Yo aquí me encargo que mis hermanas y mis hermanos del staff tengan de los mercados desde donde nos ven. ¿Están de acuerdo? Saludos a todos los mercados en México. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.